Querido Elenio, ¿cómo te encuentras? ¿Aún sigues escribiendo? Seguramente, ya han pasado muchos años, ¿verdad? Yo era como tú, llena de vida, con muchos sueños, los cuales me fueron arrebatados con el tiempo. Tú sabes bien que estaba atrapada en un mundo lleno de expectativas, pero como era tan diferente, solo les causaba frustración y decepción, duele no ser aceptada. Siempre fingía ser aquella niña, perfecta y sonriente. Pero, cuando llegaba la luna, liberaba esa tormenta que estaba dentro de mí, y unos gritos que solo la luna podía oír. Tanto fue la necesidad que comencé a consumir polvo de ángel. Cada vez que respiraba ese polvo mágico, la luna, en forma de una mujer albina, bajaba y hablaba conmigo. Una vez, papá me pegó, pues descubrieron que me drogaba. Ya por la noche, me encerré en mi cuarto y comencé a llorar. Ese fue mi punto de quiebre. Ya estaba en lo más profundo de ese océano negro, lleno de dolor. En ese momento, luna, con una sonrisa, me dijo que si quería dejar este sufrimiento, que vaya con ella. Pero solo quiero morirme. Quiero morir de la manera más bella y bañada con la luz de la luna. Por favor, perdóname por no estar a tu lado y por no haber sido capaz de protegerte. Es hora de decir adiós. Elenio, por favor, nunca olvides que yo. Amaris, siempre te amaré, mi querido y dulce hermano.